Hola Pela, ¿te podemos decir así? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Si me dicen Pela, ya ni me acuerdo mi nombre, no se preocupe. Directamente, bueno, estás por venir a Córdoba, contanos un poquito, ¿hablar de qué? Estoy yendo a Córdoba justamente a gritar basta de amor de mierda, así se dice, se grita, es un grito, digamos, como diciendo basta, como diciendo me cansé, no quiero más. Entonces, vamos a presentar, por suerte, este inesperado cuarto libro, y digo inesperado porque no me imaginé en mi vida ni siquiera escribir uno, y ya vamos por el cuatro. Y por suerte, en Córdoba, otra cosa que me pasa muy loca es que nació el primer fan club, un escritor con 38 fan club, tampoco se ve muy seguido, pero en Córdoba nació la secta del Pela, un fan club muy divino que tenemos allá, y siempre es un placer, porque lo digo siempre, sin ningún tipo de culpa, es mi provincia favorita, tomo Fernet, escucho Cuarteto, soy fan de Ulises, me faltó nacer en Córdoba. No, exacta. O venir a erradicarte acá. Pela, y para ir a tus shows y disfrutar... En la vejez. Decides. En la vejez. Ah, en la vejez, bueno. Pela, para ir a tus shows, ¿hace falta haber leído tus libros previos o se los puede disfrutar? No, 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 no hace falta haber leído mis libros, de hecho no es un unipersonal, no es un monólogo, no es stand-up, es una charla donde voy contando un poco sobre relaciones que me pasaron y un poco también voy tocando algunos temas puntuales que la gente o la gente que me sigue me planteó sobre relaciones tóxicas que les están pasando. Entonces la idea es, con un tono de humor, tratar de detectar si la relación que estás teniendo es tóxica, si es así, cómo intentar salir de eso y a su vez cómo evitar que la próxima lo sea. Ahora, estaba pensando, Pela, que efectivamente hay ahí algo sobre lo que o nos cuesta hablar o necesitamos hablar mucho o quizás en esta nueva forma de relacionarnos y comunicarnos necesitamos alguien que nos guíe un poquito más en esta cuestión de encontrar una relación sana o cómo identificarla, porque es increíble cada vez que vos posteas algo la cantidad de comentarios, la cantidad de cosas que la gente te cuenta y hasta te pide, por favor, que los ayudes. Sí, a ver, de mi lado y por ahí saliendo un poco del humor de mi lado es un poquito difícil, porque más allá de que es muchísimo el cariño que la gente me da y me regala a través de comentarios y posteos y retuits y demás, es difícil a veces leer las cosas que te cuentan. Me cuentan historias que son muy complicadas, ni hablemos por privado. Y la realidad es que yo me quiero correr del lado del gurú. A ver, yo no soy gurú, no soy terapeuta, no soy consejero, simplemente soy un escritor. En realidad soy un músico convertido en escritor también, que escribe sobre lo que le pasa y sobre lo que ve. A mí, por ejemplo, no me gusta cargar con la responsabilidad de que me pongan en el lado de gurú o de consejero, porque imagínate, lamentablemente en Argentina es uno de los países con más femicidios per cápita. No per cápita, sino a nivel población, perdón. Y ponele, me escribe una chica y me dice, pela, mi novio me pega, ¿qué hago? ¿Lo dejo? Y yo por adentro me muero de ganas de gritarle. Y sí, pipi, obvio, déjalo. Pero si yo le digo déjalo y el muchacho al otro día después de haber sido abandonado va y la mata, yo no vuelvo a dormir en mi vida. Entonces trato de no aconsejar, pero sí dar una opinión. ¿Viste? No es lo mismo. Me quiero correr del lado de la responsabilidad de cargar con algo así. Pero al tocar temas tan dolorosos, es difícil que la gente no se sienta identificada. Entonces por ahí me pasa. Bueno, muchos, pela, vos publicás esos mensajes que te mandan de culpa tuya y tu libro a mí me dejaron. Sí, bueno, vos te reís, pero yo, por ejemplo, he estado con custodia policial en la puerta de mi casa más de tres semanas. ¿Por eso? Sí, a ver, no te miento, y perdón la expresión, pero me habló un culiado de Córdoba que vivía acá en Buenos Aires, ex policía. La mujer, diez días después de haber leído mi libro, toma la decisión de dejarlo, claramente no por mis libros, porque no tengo el ego tan alto como para creer que alguien vaya a dejar mi libro. Pero por ahí le despertó algo que dijo, bueno, no es por acá, entonces por el libro le ayudó a tomar la decisión. Y el tipo me dice, primero me amenaza y me dice, cuídate, y me manda una selfie en la vereda enfrente de acá de mi casa, con mi casa de fondo, y le dice, te tengo ubicado. Yo me asusté, en el momento lo tomé como, viste, como diciendo, bueno, qué sé yo, un loquito. Resulta que el tipo me empezó a amenazar en serio, me seguía en los teatros, me empezó a mandar fotos del colegio de mis hijos, y nada, tuve que tomar la determinación de tomar custodia. Policial en mi casa, me entero a los dos meses que el tipo la amenazaba a la chica que lo dejó, y terminó preso porque se puso violento, y rompió una pelota. Así que ahora está detenido, y bueno, nada, pasan cosas complicadas. Pero bueno, trato de poner el humor que me caracteriza, porque si no, imagínate que tengo que vivir. Imposible. Tenés conceptos muy lindos en relación a las redes sociales, porque en realidad las redes sociales han permitido que mucha gente te conozca. Hay un lado muy lindo, que es esto, que nos encontramos con cosas que nos gustan, que nos hacen bien, que compartimos. Pero no sé si vos estás tan de acuerdo con que eso sea una forma o una vía para encontrar el amor. Por ejemplo, Tinder. Sí, a ver, mirá, suena hasta hipócrita lo que te digo, porque no estoy muy a favor de las redes sociales. Sí, me parece que son una gran manera de comunicar o de visibilizar cosas como, no sé, una colecta, ayudar a encontrarle hogar a una mascota, ayudar a una familia que, no sé, que tuvo un incendio. Ahora, bien usadas las redes sociales son geniales. Ahora, me parece que en cuestiones de pareja, las redes sociales alejan mucho más de lo que acercan. Porque generan histeria, porque generan paranoia, porque vos estás pendiente de que te hayan leído o no, de que te claven un visto, te duele más una clavada de un visto que un puñal en la espalda. Elegís a la gente por catálogo, porque te bajás a una aplicación y elegís a ver por foto, como si fuera un mercado, como si fuera un tenedor libre. No, bueno, sí, a esta le caigo, a esta no, a este le caigo. Es como raro, como si el amor se pudiera elegir. Y parece que se banalizó todo de tal forma que ponemos requisitos a la hora de elegir. A ver, esta sonríe, no tiene el comedor completo, mejor la descarga. Bueno, pero esos requisitos los tenemos, Pela. Uno también tiene requisitos cuando conoce gente, ¿o no? Y ahí está el primer error que tenemos. Ahí está el primer error que tenemos. El amor no se elige, la gente no se elige. Uno puede dejarse llevar o no por afinidad o dejarte llevar por la primera impresión y no sentir ese rechazo de decir, no me siento atraído hacia esta persona. Pero si vos elegís, vos resumís todo a una foto y elegís por catálogo, ¿qué diferencia hay en pararte de nuevo en una videra y esperar a que pase gente caminando y diga, quiero salir con vos? Me siento solo, quiero a alguien, sería. Entonces, a ver, suponete, ¿por qué te digo que estoy tan en contra de esto? Que seguramente estas aplicaciones son una buena intención que terminaron en una picadora de carno porque el que lo creó, más allá del negocio, seguramente habrá sido una buena intención o ha sido una persona muy sola que dijo, che, me gustaría ayudar a la gente a encontrar pareja. Ahora, de ser Cupido, se transformó en la versión Manaos de Cupido porque hizo un desastre. Vila, en general en tu público va gente en pareja, van solos y solas. Muchas mujeres te siguen. Yo recomiendo que no. Yo recomiendo que si están en pareja y la pareja no está pasando por un gran momento, que no vengan en pareja porque es muy probable que se vuelvan solos. Y además, no termina la hora, hora y cuarto, hay gente que el camino a cenar después de la función se separan en el camino. ¡No! Pero la idea es que vayan y pasen un lindo momento, se van a reír también. Es extremo. No, a ver, yo le pongo humor, yo le pongo humor y hablo de cosas dolorosas, con mucho humor, pero la realidad es que siempre recomiendo, y de hecho cuando me llevo al escenario le pido perdón a las parejas que están presentes porque es muy probable que no todas terminen en pareja. ¡Ay, no! Porque la función, al ser 90% ida y vuelta con la gente, al ser charla, al no ser un monólogo, no ser stand-up, no estar guionado, la gente puede preguntar en cualquier momento, levantar mano y preguntar. Y por ahí cuando yo empiezo a hablar, de los celos, del control, de andar con un GPS en la espalda, de quién es ese que te puso like, quién es esa que te pone like, empiezan los codazos entre las parejas, y al ser puerto, te levanta uno y dice, ¡Ah! ¡No! Pela, una chiquita que te hago de un amor incondicional que tenés, que ahí creo que no hay nada de toxicidad, de tu amor por River, ¿es así o no? Esa es una relación para siempre. No, esa es una relación extremadamente tóxica, pero estoy dispuesto a... Hasta el día de esa relación, sí, sí, no soy fanático, me declaro un enfermo. ¡No! El Fernet y lo tengo que reconocer. Ahí está. Bueno, recomendamos a quien no lo sigue que lo busque, tiene muchos, pero muchos seguidores, tiene una comunidad súper interesante, sube videos muy lindos sobre estos conceptos que nos compartimos después en los grupos. Y, ¿sabés qué, Pela, vamos a regalar para una pareja que quiera fortalecerse o separarse? Dos pares de entrada tenemos. O sea, para dos parejas, dos pares de entrada tenemos. Para que te vayan a ver, ¿querés? ¿No pueden ser cuatro personas solteras? ¿Ah, sí? ¿Quiere a mí? Es que los regalamos de a pares. Sí, también, no sé. Es la indicación de la producción. No separen parejas al pedo. ¡Claro! Bueno, Pela, hermoso charlar con vos. No, no, no. Inviten dos grupitos de dos personas de amigos o de amigas, pero no recomiendo que vengan en pareja. Ahí está. No sé si está bueno. Listo, listo. Después se van a hacer odiar ustedes. Está clarísimo. De última, le vamos a pedir a la gente que nos cuente después cómo le fue o cómo fueron. No le importa resignar entradas con tal de... Se agota todo por eso, ¿no es cierto, Pela? Ni falta, Leas. Llena más que River. No, bueno. Vamos a estar este próximo 5 de mayo a las 21 horas en el Quality de Córdoba. Otro día nos vamos el 6 a Villa María, al Teatro Verdi. Así que voy a hacer una visita. Lamento no poder agregar una función, pero venimos en gira presentación del cuarto libro. Así que Córdoba va a poder tener la exclusiva va a tener el cuarto libro, sin costo de envío. Así que genial. Me pidieron la última vez que estuve en Córdoba que la próxima vez que vayamos hagamos música. Así que también vamos a hacer algo. Y me quedo, como siempre, cuando termina la función, hasta que no filmo el último libro y no me saco la última foto, no me voy. Voy a pedir una sola cosa y un solo favor. No empiecen a pedirme. Vengan con la foto. Pela, mandame un video para mi prima Carla que tiene un problema. Dejame. Eso no. Eso no. Taco la foto, no hay problema. Hago la pose de boteo, un selfie, lo que quieran. Pero los videos no empiecen porque hay 300 personas atrás y empiezan. Mandame uno para mi mamá, uno para mi prima. Y por respeto a la gente que está, trato de no hacerlo. Así que si no se lo piden a Belpinto, no me lo pidan a mí. Parecido. Sí. Pela, que disfrutes tu paso por Córdoba y cualquier duda que tengas con respecto a dónde instalarte, cuándo. Dónde comer, a dónde salir. Eso. Avisanos. Avisanos. Ya tenemos todo planeado. Escuchame, te doy más manija yo que por los portugueses de ir a Córdoba. Así que yo. Ahí está. Quedo a dormir en el quality y ya tenemos el fermento preparado en camarín. Tenemos todo listo ahí. Un beso grande. Gracias. Gracias, Pela.